Las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria que tú nos mostraste desde antes de llegar a este lugar. Declaraste una palabra para tu gloria. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es necesario. Como decimos nosotros los bóricos, que los cabos sueltos, sueltos, se aten. Que las cosas que hay que enderezar se enderezcan. Que simple y sencillamente, para enfocarse en lo que Dios... Yo quiero la iglesia en comunión. Escuché bien, no quiero nadie. Escuché bien, yo quiero ver el papel ahorita de lo que Dios está hablando allí. Aleluya. Es necesario que se pongan las cosas en su lugar. Palis, Tamacan, Bashae. Shalai, Amandoke, Amashay, Amand. Hay un altar que los espera. Hay un lugar y hay una grey que los espera. Pero tú sabes por qué no ha sucedido. Tú sabes por qué no ha sucedido. Tú sabes por qué el Espíritu Santo no ha hecho lo que Él sabe hacer. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Escuché bien. Una mujer me dijo un primer año en instituto. Dios me llamó para Pastora y para Samaria. Y en Samaria no permitan mujeres pastoras. Tú sabes que en el tercer año nos graduamos y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Yo de Samaria no me voy. Dios me dijo que yo iba a ser pastora. De la noche a la mañana algo sucedió. Que es que ella mujer, cuando me la encontré, me dijo, Alfredo, el sábado me unen de pastora de la iglesia. Por ahí hay que vivir, aleluya. ¡Tapa, Saca, Tapa, Salva, Saca! ¡Tapa, Río, Aleluya! Yo le decía, Dios mío, pero cómo puede ser, tú eres tan perfecto, pero ella está sola. Su esposo no te sirve. Su esposo es inconverso. Tú sabes que en el ungimiento, pastor, iglesia, el esposo se convirtió. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Dios almanita las cosas para los ministerios. ¡Ata, Baza, Saca, Tapa, Sáy! ¡Padre! En el nombre de Jesús de Nazaret. Te presento este matrimonio para tu gloria. Yo te suplico que en la profundidad de su corazón tú trates en el silencio de la noche. Más allá de la fuerza de tu siervo, más allá de la fuerza de tu sierva, sea, Dios mío, tu pasión. Sea, Dios amado, que tú pongas todo en su lugar, porque quieren poner las cosas en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, hay una victoria gigantesca. hay una victoria gigantesca de parte de Dios. Les un abrazo ahí en el nombre de Jesús. Abrazo.